el problema es que no tenemos los materiales que necesitan parte de obsidiana arenisca y se consigue fácil y lana y ese también se consigue fácil hombre todo se consigue fácil pero hay que sacarlo mientras estamos haciendo la estación mientras uno se encarga de construir el otro se va por materiales no sé, hay manera y he calculado exacto exacto la altura que va a tener la torre y va a alcanzar el límite si si cuanto mas o menos era de ancho creo que eran cuatro, no cuatro no, seis, seis lapis la folie de, digo seis, seis peces de diamante si de ancho de largo de ancho puede ser uno de diamante más o menos o dos a ver pero de largo son seis me has dicho seis y yo lol pero que quiero hacer este seis de largo, seis de largo imagínate seis de largo tío son... cuanto puede ser? si son cuarenta cuarenta por seis son... doscientos cuarenta cubos de longitud es mucho eh? no sé por qué pero me esperaba más altura altura, altura es más eh? altura es desde la ciento, digo desde la sesenta hasta la... hasta la doscientos cincuenta y pico eso que coño eh? esto un listo hombre lobo y si se cree que si tonto va listo después acabo de ver otra cosa ahí detrás o no? ciego el palo que engaña mucho lobo todavía sigue grabando no? si me estoy hinchando, aquí saco unos cuantos episodios siempre grabo los grandes, saco tres o cuatro episodios todavía están necro este tío ahora vuelvo que seguramente iré a hacer ahora? Nada, a las 12 y 10 Lo común No, son las 11 y 10 Ah, no son las 11 y 10, coño Son las 11 y 10 Que surfe me diga eso, bueno, lo digas tú No 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 Bueno, hay poca cosa, y yo no me he encontrado con otros zombies, eh, ven aquí. Eh, funciona contigo, ¿no? Se ha desformado cuando me ha pegado a mi cabrón. Fuego para mí. Yo sé para qué, pero... A ver, grado afuera. Grado afuera. Grado afuera. No, 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 no. No, 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 no. 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 También una mala suerte solo de haberme encontrado con los zombies. Me cago la leche. ¡No! 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 Ahí está el hierro. Cinoval. Danio. ¡Uff! Más cristales. No existe. ¡Uy! ¡Uff! A ver si consigo encontrar más zombies. Me hago el cuero. ¡Uff! ¡Uy! ¡Qué poco arrastro! ¡Más cibar! ¡Mira! Ahí llega la capa 12. Voy a coger el hueco que me quede para diamante. Así cojo experiencia. Más experiencia. Voy a comer la manzana. Así me quito sitio. Y ahora, ya tengo otro hueco. La casualidad esto lo picará. Bien. A ver. Esto es hierro. ¡Uff! ¡Uff! Vale. Ahora saca todo. Aquí está. El joven macho. ¿Pero no salen zombies o qué? ¡Qué juan difícil! Normalmente que siempre hay zombies por todos los lados y ahora que no hay ninguno. ... ... ... ... ... Me tío que te pasean la cabeza. Está relleno. Ahí. Eso me gusta a mi escuchar. Uf, si esto es diamante. Venga. Dale tú. ¿Verdad? ¡Me está sufriendo! ¡Hazla! ¡No! ¡Sí! Ese es... ¡Vale! Pero este es hierro, ¿verdad? ¡Vale! 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 ¡Te coge al final! Tengo cuatro de carne por debida Bueno... Un cuatro de cuero o mejor son cuatro libros Uy, cobre ¿What? Mira lo que tiene el especial lado del Fenixit de este Bueno yo creo que ya va siendo hora de volver No sé por tanto pero es agradable Ah pero que mate asqueroso Tu padre Eso de ahí arriba me da cuero ¿Lo ves? Ahora solo tengo que saber que quitarme Tierra Vale Uy todo estoy cuero Me voy a calamar No sé pero el hecho no esquive que no es el otro yo ni él Ahí te quedas hombre Me largo Vale a ver quién es el liste que me sigue Y aceleró hasta más Bueno al final he terminado con 6 de cuero Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Ahí vamos no te pares Toma ya Vamos 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 ya Ya queda poco Ya veo el final Ya veo el final Vamos 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 Ya he vuelto, pero no he cenado. Yo ya salí a la superficie. Yo lo que he hecho ha sido comer un poco el postre, porque no tengo ganas de comer. No porque sea demasiado tarde, porque me he comido a mediodía un desto. Según desto, me ha quedado clarísimo. Media olla de filetes a roqueforti. Todavía está el pesado. Ya se le ha quedado el mote, el pesado. ¿Tú has visto los cofres que tengo ya? Sí. Pero esos cofres que... ¿Cofres grandes? ¿Pero son especiales o no? Ah bueno, son cofres de uno, uno, uno. Y son cofres cada uno grandes, vale. Sí, sí. A ver, necesito... Oro. Joder, pepitas. Vale. Vale. PANDA huevos, ahora no tengo palos. Vale. Pará. Vale. 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 Arcadera. Vale. A ver... Uff, estoy verde ahora con el Soundcraft, macho. Ha cambiado un huevo. A ver, ¿será con el cabo? De pesadilla antes de navidad solo hay una película, ¿no? No creo que hay dos. ¿Y cómo se llama la otra? He dicho, creo. Hombre, la novia cadáver no hay. No, 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 no lo digo a esa. Me suena de cabija de otra. Sí, a mí también me suena de haber escuchado dos. Pero creo que no. Estoy mirando y creo que solo hay una. Es que nunca he visto la película esta de... de Tim Burton jamás en mi vida. Voy a poner a verla. ¡Wuaah! Mil euros por... por... un Dell. Intel Core i5. Qué pasado, tío. Qué pasado. Me cago en la leche, tío. A ver. Maldito caldero, tío. Cómo se hace el caldero. Cómo se hace el caldero. Cómo se hace el caldero. Este... me está empezando a ir petadísimo, macho. Me está empezando a ir petadísimo, macho. A ver. Con el cuero podemos hacer. Aparte de armaduras. Los marcos, los perrofutos, las mochilas. Coughlan. Oye, ¿tú te apuntaría a hacer Coughlan? Hacer qué? Coughlan. Coughlan. Yo se lo he dicho a Sparrowel que yo lo ayudaría, por únicamente hacer la gracia. ¿Cuerda en algún cofre? Oh macho, no tengo cuerda. Bueno, pues voy a hacer una cosa. Esto que ya tengo cuero. Joder, me hacen falta cuerdas también, me cago en la vida. No, 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 no. Qué raro. He escuchado a un zombi y estoy totalmente de vida, ¿sabes? Aquí fuera. Creo que los caballos me dan cuero. Y creo bien. Buscándome la vida para matar zombis y los caballos me dan cuero, ¿sabes? Si es que soy todo listo. Bueno, pues yo creo que voy a cortar ya aquí el vídeo de los huevos porque vamos, creo que va siendo hora. Viole a esos animales. Alta, debes pedirte. A ver, voy a hacer el salto de la grulla. Salta de la grulla. A ver, utiliza esos cielos para volar como patanos, ¿eh? Le he dado? No le he dado. No sabremos cuándo le dé la gana esto. Yo te veo ralentizado, así que... No, si yo también me he ralentizado. Y ni siquiera le he dado, yo creo. Sí, sí, le he dado porque estaba huyendo. Y ahora las dos. Del tiro. Pues ya me llevo pluma de chocobo. Joder, ojalá me pudiera hacer la maldita silla de montar. Ya me quiere. Si no me hace falta la silla de montar, pero me hace falta cuerda. Vamos, anochece ya, hombre. ¡Fuera, fuera! Pues sí, va anocheciendo rápido, ¿eh? No lo es suficientemente rápido. Para la chocopedia que necesitaba. ¿Has visto? Está la armadura de chocobo, de... Vamos, de lo de... Cuidador de chocobo. Joder. Está completo el mod. Mira, mira, me puedo hacer la chocopedia ya. Ahora me la hago. En cuanto consiga una araña. Para que me dé cuerda. Vamos, anochece de una vez. Nada, tío. Es de noche porque no aparecen los bichos. No, no te lo tienes. Pi cuando llegue. Lo lo estoy pasando. Lo estáis muy bien. ¿Qué es el bicho? Lo estáis muy bien. Lo estáis muy bien. También lo estáis muy bien. Listo, sí. Lo estáis muy bien. Lo estáis muy bien. dios ya llegan los deformes donde bueno esto es una rada normal pero estos lobos no son normal y este caballo son piratas brinca en la son violadores que me están violando entre todos me muero y dos colosos sabes bien por ahí sí le he visto le he visto me gustó de saber que me está pegando ¡Vale! ¡Eso! ¡Vale! 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 ¡Hombre! ¡Ya hace puñetas todos! ¡Pesaos! ¡Vale! ¡Que viene! Ya la experiencia ya hay, gente. ¡Venga! Otro con los nomás. ¡Cuatro! Un hombre lobo. Pero que encima me estás siguiendo todo, ¿sabes? ¡No! Y tú te detienes. ¿Eh? ¿Y tú te detienes? ¿Porque no corre? Hostia, un lobo deforme a f***. De todas las tuyas, ¿eh? Ya, lo sé, lo he visto yo también. ¿A ti qué te pasa? Te reviento la cabeza. Vale. Hacia el pibritas. Tonto. ¿Qué te está dando? No quiero saber cómo, pero es invitado. Ah. Ahí queda desde ahí. Qué pena no tener un cubo de lava. Ya, ya tengo. Está pesadito el lobo de los huevos, ¿eh? Sí, pero los hombres los pone muy duros, tío. Y te van a matar. No sé, por eso corro. A casa. A casa. Escapada estratégica. Vale. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Voy a dejar más cosas para aquí ¿Esto o no? Esto, 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 esto Bueno, esto lo veo Uy Y otro hombre lobo, anda, que os tengo a todos por el ojito A ti te he estado buscando yo Lo que me faltaba ya por ver, un hombre lobo de fuego, ¿sabes? Buen día Venga la mierda ya, hombre He pesado Vengan a mí cosas ¿Tú estás viendo lo que tengo allí? ¿Tú estás viendo esto? Sí Yo he visto al hombre lobo con fuego Sí, pero que el hombre lobo con fuego no es que fuera el fuego de dibujo, ¿sabes? Ya, ya Te llamamos la cámara Lo que pasa es que se ha detenido, ¿no? Sí, que corre que se las pela la asquerosa No, no, que se ha detenido la imagen, no sé por qué No, pues no, a mí me va Aquí solo te veo En la pantalla del equipo y punto Ahora, ahora, ya, ya Sí No, pero me cago en todo Hola, otra vez el pesado este Yo creo que servimos todo el rato, ¿eh? Sí, sí, esto es lo que creo Y ahí, acabo de ver a un bicho ahí fuera Una especie de ghast ¿Qué va? Es este tonto No se ha transformado, ¿sabes? Voy a cocinar la carne de rata Vale Vale Carne de rata cocinada ¡Qué rico! Necesito una cuerda más solo ¡Qué pesado son! Y ahora son dos Lo sé Se hace de día y no encuentro todo el año, ya verás Pasando y todo Lobos deformes Y acabo de ver cosas ahí flotando, ¿eh? ¿No lo has coge? Son plumas de chocobo, todo No, 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 no Bastantes cosas No, yo he visto una aglomeración de cosas Y ho, ho, ho Y más deformes Que va, no hay nada Y no me encuentro otra araña, macho Ya... De día y complicado Creo yo Y si es que aún el caso es que aún no es de día De día Ya... Pero ya no Joder, tengo según una cuerda, macho Me hace falta otra Pues nada Habrá más intentos Pero como que ya voy a acordar Porque ya Estoy jartado ya de jugar ¡Ah! Voy a ver el tiempo que llevamos, hombre Solo por culo de... Dos horitas Pues... Nada Creo que como los puedo sacar Pero si me dará por los cuatro vídeos Y bueno Ya tengo una fuente de energía estable No me lo creo Hombre, me gustaría hacer una central nuclear Pero es algo más chunga Algo más no Es imposible Bueno Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Le dais a favoritos Esas cosillas Y ya si suscribís Y ya vamos Torturemos a Mr.T Y bueno pues hasta el siguiente vídeo Que esto lo digo cuatro vídeos después de... Invertamos en la sociedad antidrogas de pirates Antifumadores de carbón Exactamente Así que si os gusta Suscribíos Adiós Y sobre todo para eso Para que no fume más pirates Yo creo que si suscribís fumará más Y soltó la más tontería Más Eso es imposible Bueno venga que esto se alarga Vale Hasta el próximo vídeo Adiós a todos Adiós a todos Adiós 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 Adiós